Las flores que encontramos aquí llaman la atención de la mayoría de los visitantes por sus formas y colores llamativos. De hecho, son muy buenos ejemplos para comprender la ecología de las flores del bosque tropical lluvioso. A diferencia de muchas plantas de las zonas templadas, como los pinos y los robles, que tienen flores muy simples y sin colores llamativos, aquí, en el bosque lluvioso, la mayoría de las flores son más grandes y de colores llamativos. Y en muchos casos, también poseen olores característicos. ¿Pero por qué existe esta diferencia? La respuesta tiene que ver con la forma de polinización y la diversidad florística. En las zonas templadas, muchas plantas polinizan sus flores a través del viento. Este mecanismo tiene mucho sentido, ya que el viento es un servicio gratuito para las plantas y no es necesario llamar su atención con flores grandes y llamativas, ni regalarle néctar. A diferencia de las zonas templadas, aquí, en los bosques tropicales, el 95% de las plantas polinizan sus flores a través de animales y no con el viento. ¿Y por qué? ¿Por qué invertir más energía en formar flores grandes y llamativas? ¿Si puedo crear flores pequeñas polinizadas por el viento? La respuesta está en la diversidad florística de cada ecosistema. La polinización por viento es exitosa solo cuando hay muchas plantas de la misma especie, en cercanía una a la otra. Situación común en los bosques templados. A diferencia, en el bosque lluvioso que tenemos aquí, hay muchas más especies de plantas y generalmente los vecinos de cada planta son de especies diferentes. Además, dentro del bosque casi no hay viento, así que para las plantas que viven en los estratos bajos del bosque, la polinización por viento sería muy poco exitosa. Las flores que tenemos aquí son del género heliconia. En Costa Rica hay gran variedad de ellas y están principalmente polinizadas por colibríes. Veremos qué adaptaciones han desarrollado ambos, los colibríes y las heliconias, para que sean aptos uno al otro. Los colibríes son voladores muy fuertes y pueden aún detenerse en el aire cuando visitan flores. Poseen pico y lengua larga. Tienen buena visión a colores. Sin embargo, carecen del sentido del olfato. Las flores de los heliconias están ubicadas en el extremo de la planta y parecen ser de color rojo. Sin embargo, estas estructuras rojas no son las flores. De hecho, son hojas modificadas llamadas brácteas, que parecen ser parte de la flor. Y su función es llamar la atención de los polinizadores. Las flores están ubicadas dentro de las brácteas y tienen forma curva, adaptada para los colibríes ermitaños que poseen pico curvo. Además, tienen abundante néctar, justo lo que necesitan los colibríes. Las flores que están adaptadas para colibríes están ubicadas en los extremos de las plantas para intentar restringir el acceso hacia la flor desde el aire. De esta manera, la planta disminuye el daño por los ladrones de néctar, como este mielero, que hace un agujero con su pico corto y puntiagudo en la base de la flor para robar el néctar sin llevar a cabo la polinización. Sin embargo, aún logrando restringir el acceso hacia la flor desde el aire, la flor no está a salvo de los ladrones, ya que algunos colibríes usan esta técnica para llegar al néctar de las flores que no son adecuadas para su pico. Las flores de las silicones y los colibríes son solo un ejemplo dentro de muchos otros que tenemos aquí de coevolución entre plantas y animales, donde ambas partes desarrollaron adaptaciones uno al otro durante millones de años de evolución. Aproveche su visita en el bosque para descubrir algunos de estos ejemplos. Gracias.